Te presentamos DeUna, la plataforma de Bancor que te permite ofrecer préstamos en tu comercio de manera rápida y sencilla. Acompáñame que te cuento cómo utilizarla. Para comenzar a operar, ingresá en www.bancor.com.ar y hace clic en la sección Empresas y luego en DeUna. Allí encontrarás el botón Ingresá aquí que te da acceso a la plataforma. Completá el quit de la empresa, tu número de Quill o usuario, tu contraseña y presioná Ingresar. Si aún no tenés usuario, ingresá a la opción Registrarse. Una vez logueado, ingresá en la opción Alta de solicitud. Vas a poder desplegar las opciones de la pestaña Rubro y seleccionar la línea de préstamos personales. Seleccioná el tipo de documento del cliente, ingresá el número y dale Continuar. En la siguiente pantalla, completá los campos con los datos personales del cliente y Confirmá. Al confirmar, podrás visualizar las ofertas disponibles para el cliente y su calificación crediticia según estas opciones. Con demostración de ingresos, requiere presentar comprobante de ingresos y en el caso centralizado, requiere aprobación del área Riesgo Minorista. Por ello, esta opción tiene mayor monto. Sin demostración de ingresos, no requiere acreditar comprobante de ingresos. En la sección Simulación de préstamos, ingresá el monto del presupuesto o factura y el monto solicitado. Este no puede superar el monto máximo calificado o el porcentaje máximo de financiación disponible para la línea. Hacé clic en Calcular y el sistema mostrará todos los planes de cuotas disponibles para el monto solicitado, el importe referencial de la primera cuota y TNA que aplicará a cada caso. Vas a poder observar el detalle de cada plan haciendo clic sobre el recuadro verde que figura en el margen derecho de la pantalla. Una vez que hayas seleccionado la opción que más se adapte a las necesidades de tu cliente, podrás continuar haciendo clic sobre el botón Continuar. En la siguiente pantalla, deberás verificar todos los datos del cliente y completar cada uno de los campos que figuran aquí. Recordá que aquellos que cuenten con un asterisco sobre la parte superior son los que deberás ingresar obligatoriamente para continuar tu gestión. Una vez que hayas terminado, la información quedará registrada en el sistema haciendo clic en el botón Guardar. ¡Ya casi terminamos! Para validar los datos del cliente, adjunta una imagen de su documento de identificación personal y, en caso que corresponda, acreditación de domicilio e ingresos. Hacé clic en Adjuntar documentos. Se abrirá una ventana para que subas las imágenes correspondientes. Una vez que hayas finalizado, hacé clic en el botón Cerrar. La plataforma te muestra los formularios que deberás imprimir. Podés realizarlo individualmente o elegir la opción Todos. El cliente deberá firmar todos, al igual que el responsable del comercio. Si vos o tu cliente tienen alguna observación, podrán cargarla en la ventana que figura sobre el margen inferior de la pantalla. También podrás dejarla pendiente o cancelarla. ¡Listo! Tu cliente ya cuenta con su préstamo preaprobado. A las 24 o 48 horas, el préstamo será acreditado en la cuenta del cliente y transferido a la cuenta del comercio. Si el cliente no tuviera una cuenta, le abrimos una caja de ahorro sin costo de mantenimiento, para que Bancor pueda debitar la cuota mes a mes. El comercio recibirá la confirmación de la operación en su correo electrónico. También enviaremos un mail avisando la aprobación. Ahora, armá el legajo con los formularios firmados por el cliente y la documentación respaldatoria, para luego ser presentado en el Centro de Negocios, en Entre Ríos, esquina Buenos Aires, de 9 a 16 horas. El mismo deberá ser presentado del 1 al 10 del mes siguiente o en la sucursal de una. Vender es mucho más fácil. Bancor.